Con el tricolor clasificado al Mundial de Qatar 2022, sus seguidores deben preparar el viaje. En la opción de la Agencia Oficial de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Selección Nacional, el paquete más económico es de $7,400 con un juego de fase de grupos y el más costoso es de $25,400 con tres partidos de fase de grupos y uno de segunda ronda. Todos cuentan con hospedaje, sujetos a disponibilidad al momento de contratar y dar el primer depósito, traslado a los juegos y seguro de viajero. Los boletos para los partidos son gestionados a través del programa de fans de la Federación o el programa de fans de la FIFA. El abono para tres partidos de fase de grupos cuesta en su categoría más barata, $227 y $725 el más caro. El abono de cuatro juegos en fase de grupos y uno de segunda ronda, donde México se ha quedado en los mundiales desde 1994, vale $332 el más barato y el más caro $1,027 dólares. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.